El siguiente punto que queremos abordar es referente a la reapertura económica. Nos parece a nosotros y a nuestro consejo urgente que haya un plan claro de reapertura escalonada de nuestra economía. Vemos que es difícil o que haya suficientes recursos para apoyar a nuestras pymes, en especial, de manera indeterminada, si no comenzamos a activar de manera paulatina nuestra economía. No todas las regiones están en la misma situación del COVID, por lo cual nos parece que este diálogo y este plan de reactivación debería de ser factible y deberíamos de abordarlo ya. También es importante ir incorporando ciertas cadenas de valor que hoy han estado consideradas como no esenciales, como pudiera ser considerada la cerveza, la construcción y algunas otras cadenas de valor fundamentales para el empleo en nuestro país. La situación actual, tenemos que reactivar la economía porque la situación actual de las pymes es muy crítica. El mes pasado les presentamos unos resultados de una encuesta, la cual nos tomamos la libertad de actualizarla para compartir con ustedes y con nuestro consejo el día de hoy. Y les comparto ciertos datos que salieron de esta encuesta. Uno de los datos que llama la atención es que el 87% de las pymes agremiadas a nosotros dicen estar siendo impactadas por el COVID.